La comunidad Jardines 2 y Jepalto Montellano, el canal se sobrepasó los límites del área, así como Las Vegas, el Puente de Las Vegas, Guarallón, El Cedro, Guabate, tampoco había manera de pasar. Tenemos, yo te diría que más del 90% de la ciudad sin servicio de energía eléctrica y eso implica que en igual cantidad o proporción vamos a tener sin servicio de agua porque los sistemas de agua funcionan con el sistema de energía eléctrica. No hemos visto movilización de plantas de servicio de energía para las bombas de acueducto. Tenemos barrios completos que hay dificultad para poderlos accesar porque hay árboles en la carretera. Hay tendido eléctrico también. Hay una parte donde hay un tendido eléctrico de alto voltaje en el sector Santoma, barrio quebrada arriba y todavía hay comunidades que no hemos podido llegar porque hay crecidas que impiden pasar o hay árboles que no nos permiten. Ahorita andaba con la representante Jao y el senador Lector Santiago y veníamos en camino y los árboles en la carretera no nos pudieron dejar pasar. Por más que intentamos, no lo logramos. Pero más allá de eso, nosotros como gobierno municipal vamos a estar repartiendo agua con los sistemas de nosotros de distribución de agua, vamos a estar repartiendo alimentos en todas las comunidades, vamos a repartir agua embotellada y vamos a estar recabando la participación de voluntarios para que se acerquen con nosotros para hacer ese tipo de distribución y en este espacio vamos a estar dando comida caliente a toda persona que no tenga alimento. En términos del impacto sobre la ciudad, este no es de la magnitud de María, pero cuando tú miras la cantidad de seres humanos que por alguna razón quedan desprovistos de recursos o de facilidades, pues tenemos una proporción cercana porque por la razón que sea, nuestra ciudad es una ciudad que tiene una zona montañosa bien grande, bien alta y cuando se llena de agua las cuencas y se satura el terreno, pues siempre hay derrumbes y siempre hay obstáculos en las carreteras. El trabajo casi siempre es el mismo, quizás es una menor magnitud, pero es el mismo. Gracias por ver el video.